Ana, Abaunza, Dolly, Abaunza, Forero, Belkis, Dala, Cecilia, Mesa, D, Abdon, Díaz, Jaime, Dor, Vivas, Efraín, Abella, Muñoz, Adolfo, Bella, Belen, Blanca, Abella, Rodríguez, Edgar, Abello, Vives, Camilo, Abello, Rodríguez, Hassan, Abondano, Beudelino, P, Costa, Blanca, Costa, María, Duarte, D, Cosp, P, Adelmo, Pérez, García, Fanador, Bernal, Carlos, Africano, Blanca, Chávez, Africano, Víctor, Agaton, Jiménez, Gustavo, Agaton, Serapio, F, Álvarez, 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 Guerrero, Rafael, Alzate, Zuluaga, José, Arón, Afanador, Lucila, Gutiérrez, Amador, Luis, Amaya, Amaya, Fabiá, Amaya, Guzmán, María, Amaya, Rodríguez, Tulio, Gracia, Álvarez, Patrimonio, Amorto, Lili, Castillo, Gabriel, García, José, Asencio, Mercedes, Asencio, Maximiliano, Atencio, Aramita, Hernando, Rodríguez, Alba, Abella, María, C, Abella, María, T, Avellaneda, Aureliano, Arrollaneda, Leal, Benjamín, Avendaño, Álvarez, Avendaño, Carrero, Irménez, Ávila, Alejandro, Ávila, Acuña, Alejandría, Ávila, Miranda, Esperanza, Babatía, Ignacia, Babatía, Quirolín, Azuero, Zúñiga, Carmen, Azuero, Quimera, Estal, Puebla, Borja, Ramírez, Jorge, Leonilla, Ortiz, Arnulfo, Bosa, Granados, Agustín, Vitrago, Freyman, Vitrago, Morena, Vitrago, Ligia, Puya, Marina, Castaño, Quintero, Beatriz, Castaño, Falla, Castellanos, Jorge, Castillo, Blanco, Carmelo, Juan, Castilla, María, Castillo, Barrera, Castillo, Podoa, Ina, Castro, Rincón, José, Castro, Rosas, José, Castro, Guerrero, Luz, Castro, Saber, Alí, Castro, Rosa, Ena, Frás, Baja, Mariel, Carlos, Contañera, Javier, Marilita, Concha, Perdomo, Álvaro, Concha, Daniela, Gabriel, Concha, Guillermo, Condesa, Ochoa, Isabel, Te agada eres tu Entaban, te agada es San Cristano, te agada es San Cristano, te agrada aертudo sernitos...